Yeah, yeah, dicen, yo, la loquera La libertad comienza cuando quieras bien, tú decidiste transformando el mañana Pues tú bien, tú lo dijiste, no viviste los temores pasados cada semana Y una gota de tus lágrimas cayeron en toda la almohada Abrazadas manchadas con sangre, odios alipumón Familias que fueron borradas como aquel avión Corazones destruidos, perdieron toda la ilusión Sin importar los sentimientos de tu pueblo, qué cabrón Ya los cuentos acabaron en tus manos, hay delito En sufrimiento, en cada rostro para ti es muy bonito Cerradito, calladito, hasta desvanecer Perdiendo muchas vidas sin tener que comer El clínica se las vacías, dinero, dolor, apagón El presente se agobia tan triste, perdida, qué ilusión Sin pasión, sin temor, a un futuro y enfrentar Perdiendo muchas vidas en tierras de libertad El expresarme y el sentir, a ti nada te importa El sufrimiento se convierte en sonrisa en toda gloria En toda memoria quedará este sentir De miles de cubanos que aquí no quieren vivir Vidas agotadas que quieren ser feliz Luchando por un sueño, un nuevo porvenir Expresando el sentir, de un pueblo humillado Se acabaron los conceptos, pues tranquilo y fajado Da pena en esta historia, de hablar de rat inmunda, pues corrupta, pues tan sucia, a mí no me confunda Tirando discursitos para el mundo impresionar Cuando tu gente sale con bolsillos llenos y se van Le cuenta a los que vienen que el cubano es feliz Que vive orgulloso de los logros que hay aquí Que el niño preescolar ya no monta bicicleta Solo juega en tableta y pidiendo la boleta Porque tantas mentiras, un país tan acabado Una islita tan feliz, a un volcán ya destrozado En no tan desplomados los sesos y el corazón Ni pidiendo tu perdón, ni mostrando emoción Paga lo que debes, la familia es tan triste Las caselas tan vacías, las tripas tan países Entonces puedes irte y nunca regresar Mi Cuba está lista para obtener su libertad Vidas agotadas que quieren ser felices Luchando por un sueño, un nuevo porvenir Expresando el sentir, de un pueblo humillado Se acabaron los conceptos, pues tranquilo y fajado Vidas agotadas que quieren ser felices Luchando por un sueño, un nuevo porvenir Expresando el sentir, de un pueblo humillado Se acabaron los conceptos, pues tranquilo y fajado Yeah Una vez más Tú sabes